Gracias compañero. Hola, soy Pablo Iglesias Turrión, escritor, profesor de ciencias políticas en la Universidad Complutense... Un momento, un momento, un momento. Que mi sentido arácnido social me avisa de que se está cometiendo una injusticia en algún lugar del Estado español. A ver, sí, 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 sí. Alguien está tirando papel en el contenedor de vidrio. Recicla bien, recicla bien, perro de la derecha, fascista de la casta. Como os iba diciendo, soy Pablo Iglesias Turrión, escritor, profesor de ciencias políticas en la Universidad Complutense. No me gusta hablar de mí, de verdad. Presentador de televisión, de verdad, lo estoy pasando mal. Líder indiscutible de Podemos, en serio, me da mucho pudor. Y Gran Esperanza Blanca de la izquierda. O simplemente, el Coletas. Y desde el 25M, tengo el poder. I got the power. I got the power. Mucha gente me pregunta, Pablo Iglesias, ¿con qué sueñas? Pues sueño con un mundo más justo. Sueño con acabar con el bipartidismo. Sueño con acabar con los recortes. Sueño con acabar con los desahucios. Sueño con acabar con la reforma laboral. Sueño con acabar con la cebolla caramelizada en todas las tapas. Una cosa que esté bien, que no pegan todo. Esto para la primera legislatura. Ya en la segunda me pondría con cosas más difíciles, como acabar con la muerte de los Stark en Juego de Tronos. Leche, que estáis dejando Invernalia más desierto que Teruel. Ahora que hablamos de Juego de Tronos. No me doy un aire a... ¿Cómo se llama este? Cry Dragon, que es de los dos rakis. Sí. ¿Sí o no? Perdona, se me ha ido la olla. Yo tengo el pelo mucho más hidratado. Él lo tiene fosco. A lo mejor pensáis que soy un poco intenso ya de más. Un poco drama queen. Pero no es culpa mía. Es culpa de esta mirada. La mirada del pueblo. Atiende. Esto no es una mirada. Esto es un faro guiando al proletariado. ¿Hacia dónde? Hacia la libertad, claro. Que me queda a medias. Soy el GPS de la izquierda. A veces me da miedo irme a dormir y digo, a ver si voy a cerrar los ojos. Y se va a quedar el pueblo perdido en una rotonda. Pero vamos, que si soy sincero, muchas veces hago esto con los ojos. Y a ver, a lo mejor no estoy pensando en las protestas de Gamonal. A lo mejor estoy pensando... He cerrado el gas. O me quedan cápsulas de voluto para Nespresso o voy a tener que desayunar Nesquí. O sea, que no se puede ser solidario y comprometido a las 24 horas del día. 20 for Aguar, copón. Que yo, antes de líder mundial, soy persona, coño. Que a mí también me gusta llegar a casa y poner ahí el aire acondicionado a tope. Joder. Y pasarme el calentamiento global por la huevada. Que una cosa es la utopía y otra cosa es agosto en Madrid. Mucha gente me pregunta... La gente también es muy cancina, ¿eh? Pablo Iglesias. ¿Hay algo que te guste más que el reparto equitativo de la riqueza? Y yo siempre digo lo mismo. Sí. Comprarme ropa en el al campo. Mira. Me he pillado dos bolsacas. Claro, voy por el pasillo de textil y voy como Julia Roberts en Pretty Woman. Estoy cogiendo ahí a casco porro. Llevo aquí, pues mira. Llevo aquí... A ver, casetines gordos que no hacen bolas la primera semana. La segunda sí, claro. Esto es al campo, no en los Eves. Una camiseta de... Camiseta de estas termolatil. Que me viene muy bien para las protestas en invierno. A ver qué más llevo por aquí. Bueno, el clásico. El chándal de táctel. Que esto me lo pongo en Venezuela y me hace ministro. It's a beautiful day. Front page in the London news today. I'm missing...